Música La tradición familiar nos criamos en este local en la que ella viene y hoy día nos trabajamos hace 7 años acá y aquí continúan mis hermanos trabajando Música Invitar a todos a servirse las ricas empanadas las cazuelas es algo muy muy rural acá se atiende mucha gente de campo y esos son nuestros clientes en este lugar Música 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 Lo que más se vende aquí realmente son las cazuelas y el pescado frito también se hace caldillo de marisco para estas fiestas son las empanadas y la cocinera cocina y la cocina es exquisito muy rica porque aquí todo el mundo busca una cazuela de de un negocio y la cocina en el mundo y la cocina 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 y la cocina